Bienvenido a una lección sobre el valor promedio de f de x, y sobre una región. El valor promedio de una función de dos variables es igual a 1 sobre a veces. La integral doble sobre la región r de f de x, y donde a es el área de la región, r. Una forma de darle sentido a esta fórmula es recordar que si f de x, y es positivo y continuo sobre la región r, esta integral doble aquí nos daría el volumen debajo de la superficie. Si tomamos este volumen y lo multiplicamos por 1 sobre a, que es lo mismo que dividir entre a, y recuerda que a es igual al área de la región r entonces, si tomamos este volumen y dividir por el área de la región. Puedes pensar en esto como tomar el volumen de este cuadro, y dividirlo por el área de la base. Y eso nos dejará con la altura. Puedes pensar en el valor promedio de f de x, y, como la altura promedio de la superficie sobre la región r. Veamos un ejemplo. Queremos determinar el valor promedio de f de x, y es igual a e para x más y sobre la región definida aquí. Entonces x está en el intervalo cerrado de 0 a 2 y también lo está ahí. Esto representaría nuestra región de integración. En nuestra fórmula, a será el área de este cuadrado, así que esto nos dice que a será igual a 4. El valor promedio de esta función sobre esta región será igual a 1 sobre 4 o 1 cuatro veces una integral doble de la potencia de x más y. Y para esto, el orden de integración no va a importar. Nos integraremos primero con respecto a x y luego con respecto a y. Los límites de integración serán de 0 a 2 para ambas integrales. Vamos a integrarnos con respecto a x tratando a y como una constante, y si no estamos seguros de si necesitamos realizar una sustitución u, sigamos adelante y verifíquelo. Si te dejamos igual a x más y. Entonces la derivada de u con respecto a x, este debería ser 1 y esto debería ser 0 para que tengamos un dx. Y esto nos está diciendo que no necesitamos realizar una sustitución u, por lo que será 1 4. Entonces tendremos e para la x más y. Evaluar con los límites de la integración. Recuerde, debido a que nos integramos con respecto a x, vamos a reemplazar x con 2 y 0. Entonces vamos a tener 1 4. Vamos a tener e para los 2 más y. Menos e al 0 más y e al y. Y ahora nos integraremos con respecto a y. Nos va a dar 1 4. La antiderivada de e para los 2 más, y va a ser e para el más y. Y la antiderivada de e al a, y va a ser e al a y. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Vamos a tener 1 4. Y luego, cuando y es 2, tendremos e para el cuarto, menos e para el segundo. Y luego, cuando y es 0, será e al segundo y será menos 1. Vamos y simplifiquemos esto. Tendremos e para el cuarto. Vamos a tener menos 2 e al cuadrado. Y esto será más 1. Este es en realidad un trinomio cuadrado perfecto. Tendremos 1 4 de e para el segundo. e a la segunda. Y luego tendríamos menos 1, menos 1 para poder escribir esto como e en el segundo menos un cuadrado dividido por 4. Esto es aproximadamente. 40.82 dividido por 4. Esto debería darnos aproximadamente 10.2. Volvamos y echemos un vistazo a nuestra foto. Aquí está la superficie sobre esta región. Note que no es negativo y es continuo. Entonces 10.2 es la altura aproximada de esta superficie sobre esta región. Echemos un vistazo a la gráfica de esta superficie sobre esta región. Lo que estamos viendo aquí en púrpura es la superficie, y luego he delimitado esta región con estas llanuras amarillas. Entonces 10.2 sería la altura por medio de esta superficie. Sobre esta región. Volvamos a nuestro trabajo solo por un momento. Tenga en cuenta que antes de dividir por un 4 teníamos 40.28. Debido a que esa superficie es continua y no negativa sobre esa región, este 40.82 sería el volumen aproximado sobre el plano X, y debajo de esta superficie púrpura. Eso lo hará para este video. Gracias.